En las últimas horas el Houston Dynamo de Adalberto Carrasquilla causó conmoción a nivel mundial tras golear al Inter Miami de Lionel Messi y dejarlos sin su segundo título consecutivo desde el fichaje de los campeones del mundo. Con un 2 a 1 fue suficiente para que el equipo del panameño alzara el trofeo, el primero en Estados Unidos por el canalero que fue pieza fundamental para llegar a la final y disputó 90 minutos en este último duelo ante el Inter. El encuentro tuvo de todo un poco y como no podían faltar las estrellas estadounidenses y también ex jugadores europeos. Asimismo estuvieron figuras de béisbol y también de la NBA que se hicieron presente para ver a sus equipos favoritos y uno de ellos estuvo como loco por el partido que hizo el panameño. Se trata de la estrella James Harden quien es fanático del Houston Dynamo de Carrasquilla. En reiteradas ocasiones el jugador fue enfocado en este duelo muy contento por la victoria y la obtención del título de este histórico torneo. Por parte de Carrasquilla, ya ha sido una obtención muy importante para su carrera que sigue reafirmándose como uno de los mejores mediocampistas de la CONCACAF, todo esto le va a sumar para poder salir de esa liga. La intención es que en el próximo mercado pueda encontrar un nuevo destino, seguir en la MLS lo está limitando de cierto modo y lo tiene en una zona de confort. Vamos a ver qué le depara al canalero luego de obtener un nuevo trofeo en este 2023. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy. Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región.